Así de largo el bebé pero que llegué No me llevo mis ojos aunque lo duelen Fueron muchos días de seguridad Los que crucé Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué Y al fin de ver Que para esta hora he llegado A este tiempo nacido Esos propósitos eternos Y al fin de ver Que para esta hora he llegado Aunque no te has dado creer En casos con este amor Me recuerdo que Y nunca imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes me encontrará yo Fueron muchos días de tanto dudar Que para esta hora he llegado Era quien llegué Y andé, andé Que para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus manos, por favor Me mejor creer Que para esta hora he llegado Hace tiempo nacido Hace tiempo nacido Hace tiempo nacido Hace tiempo nacido En sus propósitos eternos Y adiós